Música ¿Qué dice? Por acá es Vamos También están por la simonita y charme y todo Vamos Una mujer No Dejo no hablar de ciertas cosas Música Un tornado Un tornado Un tornado Un tornado No Mejor no hablar de ciertas cosas Música 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 Orante Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas No, mejor no hablar de ciertas cosas